Vamos a proceder a realizar el segundo caso de esta práctica que corresponde a nuestra extensión o ocupación de nuestro plan de labores. Vamos primero a borrar las parcelas que no nos interesan, vamos a MDT, parcelas, borrar y borramos esta parcela y esta. Vamos ahora a continuación a importar las parcelas que afectan a este trabajo. Una va a ser la propiedad de la cantera y otra la isla que hay por dentro. Para ello vamos a MDT, parcelas, importar gml. Importamos la parcela terminada en Q y la parcela terminada en P. Aceptamos, le ponemos como altura de texto 5 y aquí lo tenemos. Como podemos ver, esta parcela se corresponde con la explotación de la cantera, mientras que esta interior es la ajena y a la que hay que determinar la ocupación del plan de labores. No para comprarla, sino para intercambiársela con otra parcela que vamos a crear equivalente a los metros cuadrados de ocupación y colindante a esta parcela. Bien, para el tema de AutoCAD vamos a separar el texto. Una forma de obtener la ocupación de nuestro plan de labores en la parcela ajena a la cantera bastaría con irnos al comando dibujo de AutoCAD, contorno, designar puntos y de esta forma obtenemos este contorno que es el afectado al plan de labores. A partir de aquí, en Propiedades o en Medición de Área, podemos consultar la superficie. Aunque este caso es muy simple, con la herramienta ADMT, Parcelas, Superficio de Ocupación, podemos hacerlo no solamente para una, sino para un conjunto de parcelas. Para ello, introducimos previamente el tamaño de celda, que va a ser el tamaño para calcular la ocupación de la parcela. Cuanto menor sea el tamaño, más precisa va a ser el cálculo. Vamos a darle, por ejemplo, 0.5. A continuación, vamos a seleccionar la polilínea que corta la parcela. En nuestro caso sería el plan de las labores. Y, posteriormente, podemos seleccionar todas las parcelas que afectan o que interfieren en esta parcela. Por defecto, solamente tenemos una. Sería esta. Vale. Botón derecho. Aceptamos. Nos calculará la superficie de ocupación, MDT. Y aquí tenemos el resultado. Como hemos dicho, al ser una parcela, realmente, bueno, se podía hacer con varios métodos. Pero si tuviéramos un conjunto de parcelas, ya cambiaría el trabajar con dibujos, contornos de AutoCAD, ya alargaría nuestra tarea. Bien, en este resultado, como podéis ver, tenemos la parcela, tenemos el área total, el área ocupada por nuestra superficie de plan de labores y la zona no ocupada. Dice y nos informa que la ocupación es parcial y a un porcentaje del 49%. De esta forma, sabemos que la superficie que tenemos que intercambiar, o convalidar, sería de 18.038,25. Bien, por no apuntarlo, vamos a imprimir estos resultados en el dibujo. Vamos a poner, vamos a poner, opción, labores. Aceptamos, ponemos aquí la inserción y aquí la tenemos. Bien, el siguiente paso sería el crear esta parcela para separarla del resto y por una parte fusionar esta parcela de la propiedad de la cantera y por otra parte crear aquí una separación de parcela para unirla a esta. Vamos a ver el procedimiento. Para crear una parcela, tenemos tres tipos o tres métodos en MDT. Nos vamos a MDT, parcelas y aquí tenemos definir por polilíneas, definir por puntos o definir punto interior. En este caso equivale a dibujarnos un contorno, que en este caso es la forma más rápida. Ahora, designamos un punto interior, nos pide el nombre de parcela, vamos a darle aquí en propietario, vamos a darle en ocupación, labores y aceptamos. Ya la tenemos creada. Ya la tenemos creada.